Las calificaciones pueden exportarse como una hoja de cálculo Excel, hoja de cálculo OpenOffice, archivo de texto plano o archivo XML. Hay varios formatos de exportación. Para exportar las calificaciones, accede a la pestaña Exportar que puedes encontrar en el bloque Ajustes, Calificaciones, Pestaña Exportar. En primer lugar, selecciona Exportar en formato Excel. A continuación, marca Incluir retroalimentación en la exportación. Esto te ayudará a incluir las retroalimentaciones dentro de la tabla de Excel. En tercer lugar, tendrás que especificar el formato de exportación en valores reales. Dejaremos la opción en dos puntos decimales y selecciona los ítems a incluir en la exportación. En este ejemplo, vamos a seleccionar Todos. Si pulsas en Enviar, te aparecerá una pantalla de previsualización y podrás comprobar que los datos son correctos. Para descargar, pincha en el botón que tienes justo encima. De esta manera, podrás guardar el archivo en tu ordenador. Y una vez descargado, ya puedes trabajar con él. Para poder importar los datos en Moodle desde Excel, es necesario tener una serie de columnas, por ejemplo, el número de ID, para poder asociar la calificación correspondiente a cada alumno. Es por ello que es conveniente que en primer lugar descargues el listado de alumnos con la opción Exportar de Moodle y trabajes con el Excel que has exportado. Una vez descargado el Excel, debes pinchar en él, modificar cualquier campo que necesites o incluso crear una nueva columna. Una vez descargado el Excel y modificado, puedes importar las calificaciones a Moodle de la siguiente manera. En el Excel, pulsa el botón Guardar como y guarda este archivo como texto delimitado por tabulaciones. A continuación, vuelve a tu asignatura en Moodle y pulsa en la pestaña Importar. Elige la opción Archivos CSV y el siguiente paso será seleccionar el archivo Excel que acabas de guardar. A continuación, elige Codificación Windows 1252 separado por tabulador y Subir calificaciones. A continuación, la columna Tareas es la que hemos añadido nueva dentro de nuestro Excel y el siguiente paso sería identificar al usuario por mapa desde número de ID y mapa a Username. Como último paso, tendremos que seleccionar los pares que queremos que se actualicen dentro de nuestra tabla de calificaciones. En este caso, solo hemos hecho cambios creando una nueva columna llamada Tareas. Por tanto, solo vamos a añadir un New Grade Item. Por último, subimos Calificaciones y pinchamos en Continuar. Como se puede observar en la tabla, se nos ha creado una nueva columna llamada Tareas donde aparece la calificación que hemos dado dentro del Excel. Continuar. Gracias.